Hola, estamos aquí para el trabajo de formación online sobre Classroom, el más esperado. Vamos que vamos a ver cómo podemos cerrar los Classroom cuando termina el curso. Vamos a aprender a archivar un Classroom, a copiarlo, a copiar de un compañero, a crear uno nuevo o a eliminarlo definitivamente. Lo más fácil es cuando tenemos los Classroom. Estos son mis Classroom. La primera opción de un Classroom es archivarlo. Cuando yo archivo un Classroom, voy a archivar este Classroom de lengua que he tenido todo el año. Lo archivo definitivamente y ahí no se pierde nada. Lo tengo guardado en una carpeta que se llama clases archivadas. Yo puedo tener aquí mis clases archivadas de muchos años. Es bueno tenerlo archivado todo por si alguna vez quiero recuperar algún material. No conviene eliminarlo porque sí, se puede eliminar. Ahora yo puedo eliminarlo. No lo puedo eliminar antes. Antes de eliminar tengo que archivar, pero si elimino ya no vuelvo a recuperar nada, lo pierdo todo. No conviene eliminar. Esto o también lo puedo restaurar. Si yo estoy en sexto B, llega Navidad y no quiero que nadie trabaje en Navidad, que todo el mundo se vaya de vacaciones lo archivo. Y luego cuando llega el 7 de enero lo restauro. Lo restauro y vuelvo a tener la clase de lengua activa. Sin embargo, cuando me voy de vacaciones en verano, como yo el año que viene voy a tener otros alumnos, aunque sea de sexto, aunque vaya a dar lengua. Imaginaros que el año que viene tengo que dar de nuevo lengua. Dice, vas a dar lengua. Vale, pues entonces lo que hago es que en sexto. Vale, pues me hago una copia. Hago una copia y digo voy a dar el año que viene. En el 2021 voy a dar lengua. Pero en vez de sexto A, tu clase se va a llamar sexto B. Se va a llamar sexto A. Vale, pues se llama sexto A. Lo copio y aquí lo que tengo es copiado todo el trabajo mío. El de los alumnos del año pasado, ese ya no lo veo. Ellos no pierden nada porque ellos lo ven en su drive. Voy a enseñaros lo que es un drive de un alumno. Ellos tienen, esto es un drive de alumno ficticio que yo le he puesto aquí. Ellos tienen en su drive todo lo que han ido haciendo, aunque vayan pasando de curso, lo tienen en su classroom. Aunque yo borré los classroom, ellos no pierden nada. Vale, yo tienen aquí todo su material de lengua, de natural. Estos son classroom que he ido borrando, pero ellos conservan sus carpetas. Bueno, esta está vacía porque es una prueba. Ellos conservan sus carpetas con su actividad. Esta está llena. Las actividades las van conservando. Eso no pierden nada, aunque yo borre mis classroom. Vale, entonces me voy a buscar donde ya tengo, ya tengo mi clase de lengua de sexto A del año que viene. La de este año la puedo archivar, el archivo. Está muy bien archivar porque ¿qué ocurre? Que yo tengo mi clase de lengua con todas las actividades que he ido poniendo durante el año pasado. Las vuelvo a tener otra vez de nuevo. Solo tengo que ir enseñándose a los niños. Fijaros lo que es eso. Tengo el trabajo de nuevo para este año. Otra. Así que sé que algunos de vosotros estáis eliminando a los alumnos. No es necesario. Es decir, no es necesario empezar a entrar por los alumnos y empezar a eliminar uno a uno. Porque aunque el classroom esté archivado, pues bueno, eso me da información. Yo sabía qué alumnos tenía, cómo trabajaron. Yo no lo voy a borrar. ¿Vale? Como yo archivo un classroom y ellos ya no ven nada, pues yo prefiero mantener, prefiero no eliminar a los alumnos. Ya cada uno como quiera, ¿no? El tercer caso es, imaginaros que yo no he dado nunca clase en lengua o en matemáticas, pero mi compañera sí ha dado matemáticas y tiene un classroom de maravilla. Digo, oye, ¿me la podrías...? Entonces lo que tengo que hacer es mi compañera Rosario, por ejemplo. Ella me invita, en este caso he sido yo la que he invitado a ella. Tenemos un classroom entre dos personas. Entonces yo puedo, cuando yo estoy invitado en un classroom, puedo hacer lo mismo que si yo fuera el titular, menos borrarlo. Entonces puedo coger materiales, puedo hacer una copia, entonces cojo su material, los copio y trabajo con ellos perfectamente. ¿Vale? Y yo creo que poco más. Lo que tenéis que saber es que aquí nunca se pierde nada hacer copias de los classrooms, compartir las tareas antes o compartir los classrooms antes, por si queréis aprovechar materiales de otros años.